Bueno pues esta mañana me llegó un regalito de Amazon, un paquetito, bueno un regalito no porque lo he pagado, lo he pagado, como debe ser y era tan grande y tan pesado que bueno pues tenía que montarlo en la mitad del salón porque no hay ninguna mesa donde puedas montarlo bien así que el suelo es una mesa muy buena, cuidado al abrirlo con los cuchillos, cuters o lo que utilicéis porque en este caso daba igual pero si el respaldo hubiera estado hacia arriba o el sillón os hubierais cortado la polipiel lo primero que vemos son la araña esta de cinco patas, la base de las ruedas y aquí viene la primera decepción, la madre que lo esparió rayado, sucio de polvo, como defecto de fábrica lo primero que pensé es que Amazon me la había metido doblado y me había mandado un producto de segunda mano, ya utilizado por alguien pero bueno decidí darle una oportunidad y seguir mirando a ver si era así o era un fallo de fábrica importante antes de seguir, os muestro esta parte porque os interesa porque os gusta la foto y el vídeo, por eso estáis en este canal como veis pues nada un foco de apoyo para que veáis muy bien y para no forzar el ISO simplemente puse un E-Ware de 600 con un par de difusores que son en este caso pues papel de este de cebolla o papel de horno vamos os vale igual o una tela profesional yo las tengo ahí en el cajón telas buenas pero por no sacarlo pues mira cogí lo que primero tenía mano bueno aquí desembalando el respaldo, el sillón esto que tengo en la mano es un cojín de los lumbares o riñones, esto de la cabeza, del cuello, de la nuca, de las cervicales aquí unos embellecedores laterales para el respaldo y esto el mecanismo donde va luego el muelle, el tensor y dentro de esto pues está el tensor y las ruedas nada se me ha ocurrido que para no estar tan tumbado o tan agachado voy a utilizar la caja de mesa, un repaso rápido a las instrucciones y venga vamos a ver por dónde empezamos, una revisión primero a la araña esta a ver si está bien o hay algo más dañado en principio parece que está bien, abrimos con cuidado porque nunca sabemos lo que hay dentro y nada en este caso pues son las ruedas y tracatra, segunda decepción, roto en este momento pues se te pasan cosas por la cabeza y dices nada tengo que devolverlo y tal porque vamos porque esto ya no puede ser pero claro dices todo el coñazo que es devolverlo que te vengan a casa, tener que volver a montarlo todo dentro, que todo esté bien luego que me llegue dentro de 15 días, en fin, que como uno es resolutivo y si estás en este canal sabrás que hay que ser resolutivo hay que apañarse con lo que tenemos a mano en fin, que el bricolaje siempre nos viene bien y en este caso y tras haber montado ya varias sillas a lo largo de mi vida no de gamer, esta es la primera de gamer pero si de escritorio al final son todas iguales pues nada, esto es una chorrada, en definitiva es una chorrada no te mola porque lo acabas de comprar nuevo y no te mola que llegue roto pero es una auténtica chorrada que no va a ningún lado, que no afecta para nada al mecanismo que nunca de hecho se va a ver a no ser que alguien se agache por abajo y el que se va a agachar soy yo porque soy el que me siento en esa silla así que nada, os muestro esto, os muestro esto por si queréis, bueno, pues no sé por aprender un poquito de bricolaje para saber cómo salir de situaciones así pero en realidad podéis pasar el vídeo a cámara rápida a este trozo porque a ver, vuestra silla va a llegar en perfecto estado de revista espero que no llegue rota pero bueno, oye, si se da la casualidad de que os ha pasado lo mismo y hay este pequeño defecto, pues ya sabéis cómo subsanarlo yo utilizo esta cinta adhesiva que es súper potente pero vamos que si tenéis celo o tenéis cinta aislante pues adelante con ello, ¿no? me diréis, ¿por qué no pones cinta aislante negra? para que no se vea eso así por lo que os he dicho, porque esta cinta es tan potente que lo que pega es muy difícil que se suelte entonces, ahora lo pongo así ahí estaba pensando si poner los trocitos pegados pero digo, va, ni me complico porque es que, repito, no afecta para nada al mecanismo entonces, ¿por qué no usé cinta negra? primero pongo esto que es súper potente y una vez montado todo ya, me agacho un poquito cojo la cinta negra y le pego un par de vueltas la cinta aislante negra y ya no se ve eso para nada o sea que, sin problema pues nada, a esto le doy una vuelta alrededor que quede bien para que no se suelten esos dos trocitos de celo o cinta adhesiva que he puesto y así de fácil y así de sencillo eso no se suelta en la vida pero joder, con los de Amazon no sé si los de Amazon, si los que fabrican estas sillas o quien, no sé, si ha sido pues de darle golpes pero en la caja que venía yo creo que esto ya me lo han metido doblado de fábrica no lo entiendo si no, no me lo explico y bueno, pues esto no tiene mucho más es lo que veis ahí en la pantalla te da coraje, sabes, cuando compras una cosa nueva siempre quieres que esté en perfecto estado, ¿no? que es lo lógico, para eso pagas y estas sillas que son, pues no sé lo que vale o sea, si lo sé, pero serán aproximadamente 140 euros pues oye, es un dinero aquí os muestro cómo se pone la rueda simplemente es tracks haces así un apretón para abajo y la rueda queda perfecta tranquilo que no se va a salir en la vida y ahora pues el muelle el tensor este, como lo queramos llamar pues simplemente es depositarlo ahí dentro del agujero no tienes que apretar nada no hay ningún tornillo todas las sillas son así, eh, o sea estoy acostumbrado a montarlas vamos, en estos años pues no es que lo tenga muy presente pero que son así nos vamos con el respaldo nos vamos con el respaldo esta parte, podéis hacerlo más tarde pero en las instrucciones te pone que lo hagas ahora no sé el motivo bueno, yo lo hice ahora vamos a darle un poco de cámara rápida a esto porque si no os vais a aburrir mucho pero vamos, que quitar con muchísimo cuidado usar el cúter o el cuchillo con muchísimo cuidado porque si no, es que os cargáis o sea, se te va la mano y te lo cargas lo he revisado y está todo en perfecto estado la verdad es que me parece muy profesional me parece de calidad he comprado una, he hecho una buena compra vamos, estoy contento y este pues es el cojín regulable este cojín pues te lo puedes poner en los riñones abajo casi en el culo o lo vas subiendo a lo largo de la espalda por donde tú quieras simplemente va con unas gomas y unos cierres de estos de click como los de las mochilas que no sé ahora el nombre técnico y tampoco lo voy a buscar en el google porque me entendéis perfectamente como son este tipo de cierres de click y ala luego aprietas un poquito a ver un primer plano y ahí va plas como me lo curro eh como me he acercado ahí la cámara ay, si supierais como el rollo que lleva grabar un vídeo pero vamos, encantado eh todo sea por mis seguidores claro que sí lo que sí chicos oye, suscribiros es importante para que podamos seguir pues haciendo contenido interesante y os podamos enseñar cosillas que simplemente os pedimos 5 segundos de vuestro tiempo vale así que campanita like, compartirlo y venga, seguimos vamos a poner el mecanismo lo que engancha el soporte que engancha la silla al culo al asiento vamos tenemos 4 arandelas tenemos 4 tornillos grandes 2 pequeños 4 piezas de fieltro la llave que tiene por un lado allen y por el otro estrella destornillador de estrella y luego otros tornillos un poquito más cortos nada, lo que hacemos es poner un tornillo y una arandela y vamos poniendo pues vamos sujetando el hierro a la mesa a la tabla vamos al sillón venga, vamos un poco más rápido y una vez puestos los 4 antes de apretarlos primero ponemos los 4 a mano y luego ya así con la llave allen le damos ahí una vueltita tampoco nos pasemos que alguno que vais al gimnasio y estáis muy cachas os pasáis de vueltas y luego pasáis el tornillo de rosca como se suele decir así que nada con suavidad y con cariño y con mimo venga, vamos a poner la silla como veis ahí ese agujerito que señala la flecha simplemente es depositarlo encima y la gravedad hace todo lo demás no hay que apretar ningún tornillo y os garantizo que eso está seguro 100% no os vais a caer de la silla perfecto avanzamos mira otra cosilla como la luz natural que me apoya desde la terraza ya se va yendo ya ha estado oscureciendo vamos a poner otro foco iluminando el techo no enfocado a la silla sino al techo vale importante para no tirar de iso en la cámara siempre hay que tener el iso más bajo ya sabéis y nada para darle así un poco un rollo más íntimo más un poco más cálido pongo ahí un par de geles y veréis qué bonito queda todo os pongo esto del foco porque bueno por lo dicho por lo que os dije antes sois fotógrafos o sois aficionados y os gustará saber cómo se graban ese tipo de cosas siempre es bueno saber lo que hay detrás de la cámara no ahora nada vamos a quitar estos protectores y vamos a poner el respaldo que va sujeto a esas dos chapitas que lleva el lateral del asiento esto es decir que me costó un triunfo esto si podéis si tenéis alguien a mano que os ayude mejor que sujete por un lado mientras vosotros intentáis apretar porque no entraba no había forma de meter los tornillos y hay que hacerlo con suavidad con suavidad a la hora de meter tiene que ser suave chicos cuidado que este esto no es para mayores no pero en serio esto tiene que hacerlo suave porque si no se puede pasar la rosca entonces pues nada después de unos 20 minutos 20 minutos solo para poner eso cuidado ahí se me complicó la cosa pero bueno finalmente con paciencia lo conseguí y ahí como veis en la flecha ya está todo bien sujeto con los dos tornillos y unas arandelas y ahora tenemos los embellecedores atención cuidado otra decepción roto el embellecedor la madre que los parió no sé si a amazon o a los fabricantes de la silla pero ya estaba yo hasta los piiip hombre por favor joder es que ya van tres chico o sea está bien que haya un pequeño fallo pero es que son tres así que nada manos a la obra resolutivo pensar y qué hacemos devolvemos la silla o lo solucionamos entre nosotros pues nosotros mismos vamos a ello venga porque como es una chorrada realmente no se va a ver va a quedar muy bien y sólo sé yo que está roto una vez que acabe el trabajo que voy a hacer pues nada que no merece la pena desmontarlo cambiarlo y esperar por otra silla nueva un poco de pegamento ultra rápido que encontráis en cualquier tienda por dos o tres eurillos paquetito pequeño es más que suficiente o sea un bote de estos pequeñitos un hilo de pegamento todo alrededor pues lo típico lo que viene ser pegar no hace falta que lo explique sujetamos ahí yo estuve durante 30 segundos porque como os digo es un pegamento super rápido y nada pues 30 segundos ahí apretando y oye pues mira salimos del problema nos quitamos el marrón de encima luego un trapito o un papel para quitar los posibles restos antes de que se quede el todo del todo y oye el resultado es bastante bastante bueno como podéis ver la pieza ha quedado pues como nueva con la marquita esa blanca del hilo de pegamento pero vamos como lo vamos a solucionar luego como veréis al final del vídeo casi al final pues no hay ningún problema me ha quedado chapó soy un artista el rey de la pista venga apretamos ahí los dos embellecedores y esto está listo perfecto pues aquí tenemos el resultado chicos mira que sea tan bonita tan chula y nada os vuelvo a hacer un resumen de la luz que hemos utilizado que os interesará un foco newer de 600 con palas para proyectar la luz hacia el objeto con dos difusores si hubiera hecho falta tenemos ahí una lamparita y otro newer con palas también más otro difusor y alumbrando al techo enfocando al techo pues este o2 de 60 que es mi favorito es mi ojito derecho es la bomba es la bomba lo que alumbra eso está la mitad de chicos lo que ilumina eso es la leche así que nada vamos allá os acordáis del hilo de pegamento pues mira pensé que lo voy a poner al final del vídeo lo acabo de poner ahora un poquito de rotulador permanente negro le damos ahí un cordón citó ahí todo siguiendo la línea bien sin tampoco salirnos mucho y oye que te digo yo que perfecto perfecto un trapito ahora un papelito y mirar el resultado si es que parece de fábrica si es que hay que ser resolutivo hay que ser artistas hay que salir de las situaciones y no quejarse tanto que lo podemos hacer hombre así que mira aquí está la silla vamos a regular un poco la altura de sillón esto es muy chulo porque lo puedes poner en tus riñones en la base del culo puedes subir un poco los riñones puedes ponerlo yo por ejemplo ahora mismo que estoy grabando este vídeo no estoy tengo el sillón tengo el cojín este a la altura de pues la media espalda porque ahora mismo estoy muy cómodo entonces pues nada es súper fácil es ir tensando las las gomas compensando de un lado y de otro y bueno como sólo lo vas a hacer una vez cada equis tiempo pues tampoco conlleva ningún problema el cojín de la nuca del cuello de las cervicales que viene súper bien la verdad que se agradece un huevo ahí lo pongo y otra vez pues lo mismo un clic y listo calisto fíjate bien y ahora el Mendel Erenda pues lo va a probar claro mira mira que está el tío ahí como los reyes vamos y para atrás venga una siestora ahí mira y espera que voy más para atrás aún porque esto es una maravilla bueno primero voy a probar arriba abajo que a mi novia le he visto el refajo doy la vuelta perfectamente y ahora ya está acá hay que me caigo cuidado no mira no te caes para nada es súper segura está muy bien y alguna vez que me quede editando por la noche me traigo una mantita y listo bueno amigos espero que os haya gustado el vídeo que hayáis aprendido mucho como os dije antes todas las sillas se montan igual así que os va a venir de perlas compartirlo que llega mucha gente que todo el mundo se entere cómo se montan estas sillas y suscribiros al canal es muy importante que le deis likes que no seáis ratillas ahí con el dedo darle que no os cuesta nada hombre si os ofrecemos valor algo de valor darnos a cambio ese like esa suscripción al canal y me despido y me merezco una siestorra por todo el trabajo que he hecho que no solo ha sido eso ahora tengo que editarlo o sea que cuando cuelgue este vídeo habrán pasado pues sabe dios las horas que habrán pasado vengan me voy a echar una siesta peace ¡chau! ya se ¡Sí señor! Que me da mal